Los gays se piden cosas, tíos. No, no es gracioso esto. Se piden cosas. Sí, sí, empezaron con cosas pequeñitas. Primero se pidieron los fulares. De repente, llevar fular es de gays. Y yo, que trabajo con la voz, no me puedo abrigar la garganta con estilo porque dirán, mira ese, es gay. Y ando así medio ronco todo el invierno. Y mirad, si hubiesen sido solo los fulares, y dices, bueno, pues un caprichito, bueno, se lo merecen. Pero es que eso ha sido la mínima expresión. Porque no contentos con eso... O sea, se han pedido cantantes. O sea, se han pedido a Lady Gaga, a Madonna, a Katy Perry, ¿sabéis? O sea, cantantes buenos. Y ahora, pues, no sé. O sea, de repente, pues, escuchar Madonna es de gays, ¿sabes? O sea, Madonna, una tía que se follaría a cualquier tío de esta sala. Pues no puedes, no puedes. Porque si ya es de gay escucharla, imagínate si te la follas. Eres el mayor gay del planeta. Y yo, de repente, un día, estoy un garito y ponen Like a Virgin, que es objetivamente un temazo. Y no puedo, no puedo salir a bailar porque dirán, mira ese quiere rabo y no sabe cómo pedirlo. Porque se lo han pedido. O sea, se lo han pedido. Pero es que no les vale, no les vale con quitarnos el ocio. Se han pedido trabajos. Se han pedido, yo qué sé, se han pedido presentar los programas del corazón. De repente, eso es para ellos. Y yo, que me dedico al audiovisual, pues no me puedo presentar a un casting para un programa de esos porque si de repente, por lo que sea, me cogen dirán, mira Robert, a quien sea lo habrá chupado para estar ahí, ¿sabéis? O sea, porque eso es de ellos. Pero es que no se cansa, es una rueda que no tiene fin. O sea, se han pedido barrios, barrios para ellos solos. Y se han pedido Chueca, no se han pedido San Blas, no, 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 no. Se han pedido un barrio aquí cómodo, en el centro, lleno de bares guays, de tiendas chulas. Y yo no me puedo mudar a Chueca, que me vendría muy bien, me habría podido venir andando hoy. Porque si me ven salir del portal con un colega, da igual que sean las 12 de la mañana, que dirán, mira Robert, ya tardaba en salir del armario. Y esto me cabrea, tíos, porque es que ni siquiera le ha bastado eso. O sea, se han pedido ciudades. Ciudades enteras han dicho, pa' nosotros. O sea, y al principio se han pedido Torremolinos, que vale que tiene playa y tal, pero no le importa mucho a nadie. Pero luego es que se han pedido San Francisco. San Francisco es una ciudad de gays, pero es una ciudad acojonante. Es una ciudad que mola un montón y yo no me puedo mudar a San Francisco ya. Porque si me mudo a vivir allí un año y le digo a mis amigos, oye, venid a verme, me dirán, no, que nos follas. Y esto me cabrea, tíos. Pero lo que más, gracias. Lo que más me cabrea, lo que más me cabrea es que se han pedido acciones. Se han pedido acciones. Los gays se han pedido darse por el culo. O sea, desde que hay gays, darse por el culo es patrimonio suyo. O sea, no han dicho, oye, que lo de darse por el culo es como chocar los cinco. Una cosa de colegas, dadle caña. No, no, han dicho, esto es para nosotros. Y ahora yo, pues no sé, si estoy un domingo por la tarde con un colega aburrido en casa porque no hay fútbol o lo que sea, no le puedo decir, oye, pues podríamos darnos por el culo, que da gustito y echamos el rato. No, porque inmediatamente, inmediatamente, gracias, inmediatamente pasaríamos a ser dos gays en vez de dos buenos amigos jugando con sus pollas y susanos. Y esto me cabrea, porque es por el puto egoísmo de los gays, joder. O sea, los heteros no nos pedimos cosas. Ni siquiera los gordos nos pedimos cosas. Los gordos no nos hemos pedido un barrio, no nos hemos dicho la gran vía para nosotros que está petado de McDonald's. No, 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 no. La compartimos, la compartimos. Y los heteros en general compartimos, compartimos. No hemos dicho abrazarse solo de heteros o la pizza solo de heteros. No, compartimos, compartimos las cosas guays. Y dos gays pueden comerse una pizza y cuando terminen decir qué rica estaba la pizza, dame un abrazo. Y tú no sabes si eran dos gays con hambre o dos heteros sin pareja. Porque los heteros somos gente generosa. Así que yo creo que ha llegado la hora de negociar. O liberalizan darse por el culo o la pizza para nosotros. Ya está bien.